hay adivinen adivinen bienvenido una vez más a caliente tv si no te suscrito a mi canal te invito que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente anda un vídeo viral en tiktok donde anuel utiliza el reloj que compró junto a carol g ya que hace dos días anuel celebró la bienvenida de su nueva niña que viene en camino pero le voy a mostrar este vídeo sin mucho preámbulo pero antes de dime que te apareció este vídeo que le voy a mostrar ya que este vídeo me llamó mucho a la atención de que anuel precisamente utilice ese reloj que le regaló carol g a él adivinen adivinen bienvenido una vez más mira claro también medio mal 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 ¡Suscríbete!